Noticias, vamos a lo triste, como si esto hubiera sido lo alegre, ¿verdad? Noticias, a ver, Lula y Bolsonaro van a segunda vuelta en Brasil, pues ¿por qué? Porque aunque parecía que todo iba bien, que todo iba a salir bien, spoiler, no. Spoiler, no salió bien, nunca salió bien esto. El Chiqui Vente, muchísimas gracias por esa suscriconprime, mil gracias por esa suscripción al canal. Que por cierto, veo por aquí que está esto aquí, entiendo que es que vamos a hacer otro sorteo de libros de Jonathan Martínez, puede ser. Pero se ve regular, ¿eh? Se ve regular las letras del concurso, ahora lo cambiaré para que se vea porque no se lee nada. Entonces, Lula y Bolsonaro van a segunda vuelta electoral presidencial en Brasil, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí cuando pensábamos que Lula, os acordáis que la semana pasada habíamos estado comentando que en principio Lula le sacaba bastantes puntos a Bolsonaro. Bueno, pues al final, esa diferencia no ha sido tan grande, esa diferencia no ha sido tan holgada como nos podíamos esperar. Y ha pasado que se ha quedado esto cerca y que van a ir a la segunda vuelta, que es el 30 de octubre. Es decir, que falta un mes, que hay un mes entero para poder llevar a cabo diversas estrategias, tanto desde la izquierda, pero sobre todo desde la extrema derecha, para intentar cambiar el sentido del voto. Entonces, la segunda vuelta, como os decía, está prevista para celebrarse el 30 de octubre, de acuerdo con el cronograma establecido por la autoridad electoral. A través de su portal web, el ente precisó que con el 99,99% de las actas escrutadas, el candidato y líder del partido de los trabajadores de Lula cuenta con el 48,43%. Ahora van, entonces, a segunda vuelta, y si no me falla la memoria, creo que la segunda vuelta concluye cuando uno de los dos saque más del 50%, puede ser, creo que es así. Entonces, ¿qué ha pasado en estas elecciones? Pues analizando un poco... ¡Ay, qué mocos tengo, eh! Estoy fatal. Analizando un poco el voto de estas elecciones, tuvieron la mitad de votos en blancos y nulos con respecto a la elección, por ejemplo, 2018. El 80%, que asistió aproximadamente 7 millones y medio de los que asistieron para votar por candidatos, dejaron de votar nulo o blanco, quizás porque se trata de una elección pareja o polarizada, y por eso las personas votaron más. Lula, después de confirmarse la segunda vuelta, salió para agradecer y también salió un poco calmando a la gente, diciendo no os preocupéis, esto solo ha sido el primer paso, en la segunda vuelta vamos a ganar y se va a confirmar nuestra ventaja. ¿Qué hizo Bolsonaro? Salir a decir que ya, básicamente, sospechaba del sistema electoral. Porque esto lo hablamos mucho aquí, la derecha no sabe perder. La derecha no sabe asumir que los que han mandado siempre y los que mandan económicamente hablando pueden estar en una situación de desventaja y les tiene que dar órdenes la clase trabajadora. Eso es algo que ellos, muchas veces, no pueden entender. No digo la derecha como electorado, ojo que hay clase trabajadora también, evidentemente, sino los dirigentes de derechas. En Brasil es más peligroso porque los militares lo apoyan. Si ha habido mucha preocupación porque puede haber una especie de golpe de Estado o una especie de golpe militar, veremos en qué se traduce todo esto. Lo que está claro es que ya Bolsonaro ya está un poco advirtiendo esto de ojo, que si no gano es porque esto está mañado. Si no gano esto está mañado. Entonces, como os decía, esta primera vuelta la puede ganar el candidato que supere el 50% de los votos. De lo contrario, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes que tuvieron mayor respaldo y se realizará el 30 de octubre. ¿Qué ha pasado, aparte de esto, en estos comicios? Pues, entre otras cosas, que el juez que encarceló a Lula, que recordemos ya había sido ministro de Justicia con Bolsonaro, logra un escaño en el Senado de Brasil. El hoy exjuez Sergio Moro consiguió el asiento que se disputaba en el Estado de Paraná con más de un 33% de los votos. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado en Brasil? Estábamos justo escribiéndole a Néstor de Cifrando la Guerra para que viniera hoy, pero no ha podido. Pero a ver si puede venir esta semana y analizamos un poco estos resultados, porque evidentemente, como decíamos, en Brasil, la mayoría de la gente es gente trabajadora, gente pobre, gente que tiene muchísimos problemas para llegar ya no a fin de mes, sino a final de semana. ¿Cómo ha podido ganar Bolsonaro? Un candidato abiertamente, o sea, neoliberal, abiertamente homófobo, abiertamente, bueno, ultracatólico, que ha dicho barbaridades, que ha gestionado la pandemia, probablemente sea de los peores países del mundo de los que ha gestionado la pandemia, o sea, lo ha gestionado terrible. Murió muchísima gente, y no solo es que muriera muchísima gente, vimos aquí las imágenes de esas fosas en las que se enterraba gente porque ya no tenían sitio para enterrar, y habrían fosas para tirar allí a todos los brasileños y brasileñas que habían fallecido, pero además de eso, es que Bolsonaro era negacionista del COVID. O sea, Bolsonaro, aparte de gestionar la pandemia terriblemente mal, y de una forma prácticamente terrorista, además de eso se dedicó a decir que el COVID no existía, que era como una gripecita, decía que era como una gripecita, que el COVID no existía, llegó a difundir bulos, por ejemplo, como diciendo que ponerse la mascarilla dentro de un vehículo ponía en riesgo la seguridad vial. O sea, una cosa de verdad, todo lo que ha hecho Bolsonaro ha sido terrorífico, y aún así, aún así, ha estado cerca de ganar, o por lo menos de quedar prácticamente empatado con Lula, porque ha quedado muy cerca, y recordemos que Lula ha estado en la cárcel, o sea, que es una persona que ha salido, que se han manifestado por él muchísima gente, que sale con cierta épica, por así decirlo, porque joder, alguien que sale de la cárcel, y que se enfrenta a Bolsonaro, y que se enfrenta al juez que le metió en la cárcel, y aún así, no ha podido ganar holgadamente a Bolsonaro, me parece acojonante. Está yendo aquí. Luego, también he leído que, por lo visto en Brasil, es uno de los países en los que está bastante normalizado el voto electrónico, que, poca broma con esto, pero claro, el voto electrónico ya no es como ir y meter la papeleta de Bolsonaro, igual de repente en un impulso puedes votarle más fácilmente de lo que harías si tuvieras que ir ahí con tu familia a votar. Está diciendo por aquí, los sociólogos tienen que estudiar seriamente por qué los currantes y pobres votan al fascismo. Es un estudio serio. Bueno, ha habido, realmente hay muchos libros que hablan sobre la extrema derecha, sobre cómo una parte de la extrema derecha, evidentemente no toda, ha triunfado entre la clase trabajadora y los barrios pobres y por qué. Probablemente una parte importante tenga que ver tenga que ver con que básicamente la clase trabajadora muchas veces confía en la izquierda para solucionar sus problemas, luego muchas veces gobierna la izquierda y evidentemente los problemas no desaparecen de un día para otro porque hay una gran parte de la izquierda que está supeditada a otros poderes como pueden ser los económicos, los poderes empresariales, con lo cual la clase trabajadora castiga muchísimo más a la izquierda que a la derecha porque de la derecha ya presuponen que no van a mover el culo por ellos, pero que la izquierda no mueva el culo o que la izquierda obedezca a los poderes económicos o empresariales es lo que más les duele, es que es normal y es lo que más nos duele, es que yo lo entiendo perfectamente, pero también hay que saber que si gana la extrema derecha para ti no va a haber absolutamente nada más allá de un retroceso en tus libertades y en tus derechos, estáis diciendo por aquí la clase opriera renunció a la revolución y a la apropiación de su trabajo y así nos va, muy bien vídeo el de Spanish Revolution que ahora os lo enseñaré, ahora os lo enseñaré pero vamos a leer esta noticia de que el juez que encarceló a Lula ha logrado un escaño en el Senado de Brasil, dice esta noticia del Huffington Post, Sergio Moro, quien en su etapa como magistrado encarceló al expresidente Lula da Silva y después fue ministro de justicia en el gobierno de Bolsonaro que digo yo, menudo escandalazo también te digo, Moro, el otrora símbolo de la lucha anticorrupción en Brasil incluso quiso presentarse a las presidenciales pero finalmente su partido Unión Brasil le obligó a desistir de ello y hoy se impuso con un 33,7% de los votos por el estado de Paraná con un 98,2% de las urnas escrutadas. El hoy exjuez quedó por delante de Paulo Martins el que era candidato más próximo a Bolsonaro Álvaro Díaz y Rosán Ferreira Moro consiguió el asiento que se disputaba en el estado de Paraná desde donde juzgó en primera instancia los casos de la operación Lava Jato que en 2014 destapó una trama de corrupción en la estatal Petrobras y encarceló a empresarios y políticos entre ellos a Lula quien pasó 580 días en prisión.